Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del NST del 13 de abril del año 2021 y si es tu primera vez por el canal no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que así youtube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo y apoya al canal dándole like al vídeo compartiéndolo con todos tus amigos y por qué no dejando un comentario también recuerda seguirme en todas mis redes sociales tanto en facebook instagram y twitter el show abrió con el nuevo campeón de NST Karon Kross y su bella acompañante Scarlett Bordes quienes nos recuerdan que él lo contrará todo y no hay nadie que pueda con él así que ahora NST está bajo su control y se hará lo que él diga dice Karon Kross MSK vs Drake Maverick Killian Day lucha por los campeonatos en parejas de NST los recientes coronados en parejas de NST no descansan y a tan solo una semana de haberse coronados tienen una defensa titular pero siempre es bueno ver a MSK en acción estos chicos son extraordinarios la construcción de este combate fue como todas las luchas de Drake Maverick Killian Day inicia Drake Maverick recibiendo una paliza hasta que Killian Day logra obtener el relevo y pone la balanza a su favor pero aún así el combate fue decente pero muy predecible era imposible que MSK perdiera sus campeonatos en su primera defensa así que a pesar de los esfuerzos de Killian Day porque Drake Maverick solo aguantó golpes MSK se llevó la victoria en un decente combate tras la lucha Alexander Wolfe vino a visitar a su ex compañero de Sanity Killian Day pero y los chicos de Imperium atacan a Killian Day dejándolo tirado en el ring nos presentan un piezaje donde Mercedes Martinez exigía el pago de su dinero a Robert Stone por lo que llega a Jessica Mea y reta a una lucha a Mercedes Martínez Mercedes Martínez vs Jessica Mea sorprendentemente Jessica Mea inicia dominando el combate pero esto no le dura mucho ya que rápidamente Mercedes Martínez puso las cosas a su favor y se llevó la victoria en una lucha rápida tras la lucha Mercedes Martínez fue tras Robert Stone mientras Ali ya gritaba como loca y Mercedes Martínez le sacó el dinero que le debía y luego le deja un mensaje a Raquel González ya que irá tras su título llega el campeón crucero Santos Escobar quien está muy contento por haber vencido a Jordan Devlin y demostrar que es el verdadero campeón crucero así que lanza un reto abierto para quien quiera su campeonato crucero y llega a Cuchida quien viene con una vestimenta de Jobber Santos Escobar vs Cuchida lucha por el campeonato crucero Cuchida a pesar de que vino con un atuento de Jobber no vino con esa actitud y sorprende rápidamente al campeón quien tiene que salir del ring para idear un plan el cual parece que le funcionó ya que al retornar al ring Santos Escobar toma el control pero Cuchida también lo vuelve a poner a un gran aprieto la lucha fue bastante reñida donde ambos demostraron un poco de su talento y cuando parecía que Santos Escobar iba a retener con un roll up Cuchida lo revertió y se llevó la victoria con un roll up y se convierte en el nuevo campeón crucero de NXT no me desagrada Cuchida pero Santos Escobar no debía perder el campeonato ahora y menos de esa manera Thomas Oshampa y Timothy Tashier tienen una promo donde dicen que hay nuevo campeón de NXT y también nuevos campeones en parejas y le dicen a MSK que se preparen en backstage Jordan Devlin felicita a Cuchida por su nuevo logro pero que pronto va a recuperar su campeonato le dice Jordan Devlin llega Raquel González junto a su mejor amiga Dakota Kai todo para celebrar su coronación Raquel González le agradece a Dakota Kai todo su apoyo durante toda su carrera en MSK y dice que la era de Raquel González inicia ahora pero Raquel González es interrumpida por Frankie Munet quien hace su debut y llega con su perrito y se presenta como la güera loca pero Raquel González le dice que si la vuelve a interrumpir le meterá ese lindo perro por su culo lo que asusta a Frankie y se marcha y cuando pensábamos que el segmento acababa aparece la campeona de Raw Ria Ripley y parecía que iba a atacar a Raquel González pero no, la abraza pero esto no termina ahí ya que luego sale Bianca Belair y nos dan un momento muy emotivo con las tres juntas en el ring muy bonito segmento el cual marca el futuro de la división femenina pero espero que no hagan como las cuatro jinetes y no las metan hasta en la sopa Roderick Strong se reúne con William Riegel y le entrega un sobre y parece que es una carta de renuncia se nos va Roderick Strong de NXT eso puede ser que vaya a debutar en SmackDown este viernes Isaia Schwab Scott vs Leon Ruff Media Libra inicia dominando el combate engañando a Isaia Schwab Scott pero rápidamente Isaia puede poner el combate a su favor y no se que espera Triple H para mandar a Media Libra directo a 2 of our life ahí es donde pertenece pero a pesar de que no me agrada Media Libra he de reconocer que tiene un gran talento como luchador aéreo e Isaia Schwab Scott por igual es un gran talento por lo que ambos nos dieron un buen combate donde parecía que Leon Ruff iba a llevarse la victoria sin embargo sucedió lo correcto e Isaia Schwab Scott se llevó la victoria sobre Media Libra Tras la lucha Leon Ruff atacó cobardemente a Isaia Schwab Scott mientras este estaba en su camerino Lucha en pareja mixta de 8 personas y llegamos al main event con esta lucha en pareja mixta entre The Way vs Justin Blackheart Emblem Moon, Destel Loomis y Bronson Reed lo mejor de esta lucha fue la historia de amor entre Destel Loomis e Indie Hardware que risa me dieron esos dos locos con su historia de amor prohibido pero la lucha también estuvo entretenida todos los involucrados pusieron un granito de arena mientras que The Way hacía todo tipo de trampas dándole mucho dinamismo al combate y luego de un buen rato Indie Hardware fingió una lesión para que su amado Destel Loomis se la llevara en brazos aunque la primera vez no le funcionó ya que Agustín Teoría lo interrumpió por lo que Indie Hardware sacó a Austin Theory del ring para volver a fingir toda una locura pero finalmente se le dio a Indie Hardware y Destel Loomis se la llevó entre sus brazos pero esto le costó la victoria de Way quienes cayeron ante el poder de los buenitos y con Bronson Reed y las campeonas en parejas femeninas celebrando termina el show un buen show para la marca amarilla un show como debió ser Raw ayer un nuevo comienzo darle espacio a nuevas historias esto es lo que debió hacer Raw ayer no era que trajeran mil sorpresas sino que dieran nuevas oportunidades y no las mismas de siempre y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Splashive nos vemos en la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.